Continuando con la explicación de los chicos de ese mate de que grado mi asistente vamos a ver de octavo grado mi asistente vamos a explicar el siguiente literal que tiene que ver con el 1.9 sentido del método de sustitución y lo vamos a hacer de la siguiente manera Ahora lo primero que tenemos que hacer es despejar una variable ya sea la variable y o la variable x pero nos vamos a dar cuenta mi asistente que en la segunda ecuación no hay que perder de vista que esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación de este sistema Ah y en la segunda ecuación la x ya está despejada ¿Y qué significa eso? Bueno pues eso significa que vamos a empezar a sustituir como por ejemplo vamos a decir sustituir la variable x que ya la tenemos despejada en la ecuación 2 y lo vamos a sustituir en la ecuación 1 ¿Qué te parece mi asistente? Por esa razón vamos a poner aquí en 1 Ahora copiamos la primera ecuación asistente decimos 3x más 2y igual a 5 Ahora vamos a sustituir decimos 3 en vez de x vamos a poner que aquí lo tenemos vamos a poner 2y más 7 Ahora luego decimos 2y igual a 5 Operamos aquí mi asistente 3x2 es 6y y 3x7 sería más 21 Más 2y igual a 5 Ahora vamos a despejar y ¿Cómo? Dejemos las y en el miembro izquierdo mi asistente Ah 6y más 2y igual bajamos el 5 y este 21 está positivo lo vamos a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado ¿Qué te parece mi asistente? Ahora luego decimos 6y más 2y ese va a ser igual a 8y Ah y ¿Cuánto es 5 menos 21? Ah ese va a ser igual a menos 16 Ahora el 8 está multiplicando a la y va a pasar a dividir o sea y va a ser igual a menos 16 entre 8 ¿Y esto a qué va a ser igual? Ah eso va a ser igual a menos 2 ¿Y qué significa eso? Eso significa que ya encontramos el valor de y mi asistente Ahora ¿Y qué te parece si sustituimos sustituir el valor de y o sea y en qué? En la segunda ecuación Por eso le vamos a poner en 2 Eh copiamos la segunda ecuación asistente que es x va a ser igual a 2y más 7 Ahora luego decimos x igual a 2y y en vez de y vamos a poner menos 2 ahí lo tenemos Más 7 Luego x va a ser igual a 2 por menos 2 es menos 4 Y menos 4 más 7 mi asistente eso va a ser igual a 3 positivo Por lo tanto para poder ir aterrizando como decía mi abuelito por ahí por mi asistente Este sistema va a tener solución cuando x es igual a 3 Y es igual a qué? Aquí lo tenemos menos 2 Bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Pues te bendiga y buena suerte con tus ejercicios Chao